...ante el Vitesse, en partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de la UEFA. El Real Madrid ha ganado por un gol a cero ante un rival voluntarioso, pero carente de recursos atacantes. El partido, el 250 europeo del Club Blanco, todo un récord de encuentros continentales, ha resultado algo soso y tan solo han merecido la pena algunas acciones individuales, como esta, en la que Zamorano remata y el poste repele el balón.